Amuletos con llaves para la buena suerte. ¿Sabías que las llaves son uno de los objetos favoritos del esoterismo? Con ellas puedes hacer amuletos y poner en marcha interesantes rituales. A simple vista, las llaves solo nos sirven para abrir y cerrar puertas, pero en la antigüedad su uso iba más allá de la obviedad. Conoce su significado espiritual y descubre cómo usarlas como poderosos amuletos de poder. Además de esto, las llaves también nos comunican mensajes a través de las situaciones o sucesos que acontecen alrededor de ellas. Significado de las llaves. Llevar una llave colgada. Esto ayudará a fomentar la sabiduría en quien la usa y lo llenará de buena suerte. Llave de oro. Las llaves hechas de este mineral precioso combaten el mal de ojo. Llave con una cadena. Esta forma de usar la llave proveerá y facilitará la atracción de salud, dinero y amor a quien la use de esta forma. Una llave rota. Si una llave se quiebra, es un claro mensaje que indica que una relación llegará a su fin y no habrá marcha atrás. Encontrar una llave. Esto suele interpretarse como un buen augurio, pues encontrar una llave en la calle significa buena suerte o la llegada de excelentes noticias. Encontrar llaves antiguas. Esto es una señal de que pronto se revelarán ante nosotros secretos que se nos ocultaron por mucho tiempo. Que te regalen una llave. Esto es un mensaje que anuncia buena suerte y que nuevas capacidades llegan a tu vida para prepararte un buen camino hacia el futuro. Mientras más llaves, mejor. No solo se le reconocen efectos positivos al usar una sola llave. Una sola llave traerá sabiduría, buena suerte y prosperidad y es recomendable llevarla en el bolsillo derecho del pantalón. Al usar tres unidas por un gancho de llaves, colgadas del cuello o cadera, te darán salud, riquezas y amor. Colgando siete llaves en la entrada de tu casa atraerás buena energía y despejarás de las malas a quienes entren. Además, procura juntar varias llaves para guardar en algún cajón para traer prosperidad a quienes residen ahí. Llaves antiguas. Por eso mismo, usarlas en amuletos puede llegar a ser un gran sinónimo de buen augurio. Las llaves que son recomendadas para utilizar como amuletos son las encontradas y cuando más antiguas sean, mejor funcionan. Las llaves de hierro y oro son reconocidas como las más potentes para atraer la buena suerte. Así como tirar llaves viejas es considerado de mala fortuna. Llega un momento en que todos estamos buscando un nuevo destino en la vida y queremos descubrir nuevos horizontes. Los expertos en el mudo esotérico y espiritual tienen la creencia que el uso específico de las llaves potencia sus poderes. Así que si tienes una llave por ahí, no la tires. Mejor dale una intención y úsalo como un amuleto de buena suerte que te ayudará a abrir caminos y superar los bloqueos.